de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán que Dios añada bendiciones salud y salvación a su santa palabra mi alma te alaba Jesús y hermanos y amigos dice la Biblia Mateo capítulo 24 verso 1 que Jesús y sus discípulos iban saliendo del templo en Jerusalén cuando se movían hacia el monte de los olivos los discípulos comenzaron a mostrarle al Señor los edificios del templo la maravilla de aquella construcción cuando pensaban que Jesús iba a alabar la construcción tan impresionante Jesús dijo de cierto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de esa construcción mi alma te alaba Jesús dice que profetizó la destrucción del templo en Jerusalén y era un templo para alabar a Dios y para orar a Dios y para adorar a Dios sin embargo profetiza Señor que se iba a hacer destruir y sigue cuando las cosas se salen de la perfecta voluntad de Dios se llame templo o se llame como se llame la ira de Dios tal vez temprano cae sea bendito Señor Jesús aquí lo importante y lo decisivo que usted se mueve en la voluntad de Dios que se mueve en humildad en las cosas de Dios que se mueve adorando a Dios en espíritu que se mueve haciendo lo que le agrada a Dios del cielo y entonces en vez de destrucción hay bendición edificación crecimiento alabados a Dios y victoria al final de la carrera gloria es a Dios y esa profecía se cumplió literalmente en el año 70 las legiones de Roma rodearon Jerusalén tomaron la ciudad y dice como Cristo dijo no quedará piedra sobre piedra de ese templo y cuando los soldados romanos tomaron la ciudad se metieron en el templo creían que había oro ahí y fueron quitando las piedras una a una buscando el oro que creían que estaba escondido en algún lugar quiere decir que no quedó piedra sobre piedra como Jesucristo literalmente profetizó bendito sea el nombre de Dios y todo lo que el Señor habló y todo lo que dijo y todo lo que está en la Biblia se cumplirá igualmente el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente y todo el que está aquí en esta noche especialmente el que no se ha convertido cada amado amigo que está aquí Jesús dijo unas palabras que son para usted amigos queridos y que se cumplirán como se cumplió la profecía del templo ¿qué dijo? Juan capítulo 3 verso 16 dijo de tal manera amo Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna ¡Gloria a Dios! eso es más importante que la profecía del templo porque ahí está la salvación de su alma amigo que si usted cree en Jesús se dispone a vivir para Jesús acepta a Jesús de todo corazón como único salvador tiene un arrepentimiento público ahí sincero que lo vea todo el mundo y comienza a vivir para el Señor usted no se perderá aunque caiga el mundo en pedazos los días de juicio que vienen aunque se desmorone los edificios al lado suyo no importa lo que pase usted no se perderá porque en Cristo para usted hay vida eterna por lo tanto amigo en esta noche échale mano a la vida en esta noche haya alabado hacia Dios un pacto especial con Jesucristo el Hijo de Dios porque amigo aquí no hay religioncita que salve ni aquí hay líder religioso que salve ni aquí hay doctrinita que salve ni hay sacramento que salve aquí salvó ya Cristo Jesús toda la humanidad en la muerte expiatoria en la cruz el que Él viene no lo echa afuera el que Él viene le da la fuerza para resistir el que Él viene lo lleva de su sentir alabado hacia Dios lo hace nueva criatura para que sea heredero conjuntamente con Él del reino glorioso de los cielos así que usted no se vaya de aquí sin Cristo por nada en esta noche no se vaya de aquí por nada que es la noche de gloria para su alma es la noche decisiva de Dios amigo es el momento de Dios para usted y si usted permite que el momento de Dios pase de largo puede que jamás lo vuelva a tocar le invito a Dios después que Jesús profetizó contra el templo ese juicio dice la Biblia subió al monte de los olivos con los discípulos se sentaron allá arriba y los discípulos le preguntaron maestro dinos cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo mire cómo fue la pregunta una señal le pidieron una una nada más cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo como le pidieron una pues Jesús le dio una pero si le dio una nada más cuando se sanan las docentes señales que es de su venida tiene que haber escogido algo decisivo si dio una sola tiene que ser dramáticamente decisiva cuál fue la señal que les dio ella con mucho cuidado Mateo capítulo 24 verso 3 en adelante le dijo cuidaos que nadie os engañe porque muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Cristo y a muchos engañarán mire la señal que dio el engaño esa es la señal clave la señal decisiva señal terriblemente trágica que tendría que estar cumpliéndose ahora si es que estamos en los días de su retorno engaño y le dio una voz de alerta cuídense que nadie os engaña que hasta en mi nombre vendrán y engañarán a multitud ahora añadió algo más verso 24 y 25 ahí Mateo 24 añadió y dijo y vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán prodigios y harán señales y a muchos engañarán aún a los escogidos si eso fuera posible mire como sería el engaño falsos profetas falsos cristos que engañarían hasta los escogidos dijo si eso fuera posible alávelo que él vive pero el engaño sería de profundidad peligrosa Pablo habló de eso y Pablo dijo que en los últimos días serían días peligrosos y muchos apostatarían de la fe cuando oímos eso decimos y donde está esa doctrinita de una vez salvo siempre salvo donde está eso ven el zafacón sonríe si el Señor le ama porque la gente predica eso y lo cree con todo el corazón pero Pablo dice se apartarán de la fe el que está el que está en la fe es que está en Cristo y está salvo y si está en la fe tiene el Espíritu Santo porque el que no tiene el Espíritu no es de Cristo dice la vida gente que tiene el Espíritu de Dios gente que son salvas y dice se apartarían de la fe en los últimos días dando oídos a doctrinas de demonios y de Espíritu mentirosos ese es el engaño que el Señor dijo y ahora Pablo viene y lo profetiza con marcada intensidad dice que estamos en días que hay que agarrarse del Señor estamos en días que hay que mantenerse humilde estamos en días que hay que mantenerse pequeño y Dios lo levanta pero manténgase tan pequeño y aunque Dios le encumbre abajo de su tema y diga si no fuera por él estaría en el polvo alabándose a Dios y cuando hable de usted diga yo soy indigno yo no soy nada yo soy incapaz yo no podría pero dependo de él voy con su fuerza voy en su nombre alabándose a Dios y eso es todo bendito sea su nombre pero cuando le pasa como mucho que yo he visto en esta época que Dios le levanta y se le mete un espíritu de yo-yo y yo y yo eche el yo-yo ese alzafacón antes que se le rompa el cordón al yo-yo y se muere usted con tu yo-yo sorríe señor Leán que aquí no es yo aquí eres tú señor tú eres tú señor tú eres único tú lo hiciste gloria a Dios ¿quién fue? Cristo fue alabándose a Dios Él lo hace todo déle la gloria a Él sorríe con Él y declare lo que usted es que es usted siervo inútil alabre lo que Él le ama aunque haya estudiado más que Gamaliel manténse bajito aunque tenga un mensaje más elocuente que el de Apolo manténse bajito aunque haga más milagros que Pablo manténse bajito que el que se abaja Dios lo levanta alabre lo que Él vive pero los soberbios le da la espalda dice la Biblia y el que se encumbra le pone una manita arriba y lo meta abajo de la tierra alabre lo que Él vive no comparte su gloria con nadie menos con hombrecitos como nosotros bendito sea nombre de Dios pero serían tiempos peligrosos o excesivos eso es que el que está aquí agárrese de Cristo usted no se ha convertido conviértase a Jesús que si usted en esta noche sabe sin Cristo de aquí mañana probablemente cae en una falsa secta en una falsa doctrina y se hunde para siempre como todos los que están perdidos hoy engañados en doctrina falsa es porque le dieron la espalda a Jesucristo se negaron a creer en la verdad entonces Dios mismo permite que crean en la mentira bendito sea nombre de Dios pero si es verdad que estamos en los días del retorno de Cristo que el Señor está a punto de manifestarse y levantar su pueblo pues tiene que estar ocurriendo eso que Él dijo y lo que Pablo profetizó falsos cristos falsos profetas harían prodigios harían milagros cuando el diablo es bien peligroso cuando viene con milagros y prodigios engaña a cualquiera ¿se está cumpliendo eso? ¿a qué ha concluido? hace unos años apareció un joven de la India dijo que era el gran gurú y que Dios le había hablado y se le había manifestado y le había dicho que Él llevaría un mensaje de paz y uniría a toda la humanidad un súper reventor ¿sería falso o sería verdadero? es fácil saber es fácil saber si es falso o verdadero si usted se va a engañar porque quiere habló de Él habló del mensaje que Dios le dio a Él que iría a paz se movería con ese mensaje de paz y uniría a todos los seres humanos en una raza muy pacífica pero nunca habló de Cristo ya usted sabe que no es de Dios porque Dios envió solamente a Jesús Dios le pasó todo el poder a Jesús Dios puso a Jesús como salvador de la humanidad único redentor el único que murió en la cruz el único que derramó sangre el único que por usted hizo un sacrificio sublime donde Él murió en su lugar entiéndalo amigo la paga del pecado es muerte pero Cristo murió en su lugar usted se pierde porque quiere alguien pagó el precio por usted alguien ocupó el lugar que usted tenía que ocupar usted tenía que irse al infierno y Cristo mismo al infierno no bajó alabándose a Dios y subió después como vencedor porque Él Él murió por nosotros Él no pecó nunca llevó el pecado suyo y el mío en nuestro lugar murió bendito sea Dios pero ese gran gurú de la India nunca habló de Jesucristo y usted sabe que es falso en cuanto no se habla de Cristo ya no está Dios en el asunto en cuanto se le añade un secretario o secretaria de Cristo está la cosa mala también lo entendido lo entienden sonríase que el Señor le ama Él es único y cuando establezca su reino aquí en los días que se acercan seguirá siendo único y único su nombre dice la Biblia y los cristianos apostólicos entendieron eso muy bien ningún diablito los engañó y cuando se movieron la gente decía los del camino una ruta nada más tenían Jesús ¿cuántos son del camino todavía? ¿cuántos levantan la mano así? así con un solo dedo un solo dedo no ponga dos cuídese de la idolatría si mete dos dedos ya está mal uno uno somos de uno solo de uno solo y señalo más arriba solamente en Dios dijo el Señor cree también en mí solamente Él 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 Dios pasó todo su poder a Jesús y Él lo dijo todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra gloria sea a Dios que sí que nadie más tiene ninguno ninguno ah pero y cómo tiene ninguno y Pablo cómo pues Dios el poder de Jesús a través de Pablo pero a través de Pablo Pablo no hizo nada y Él lo dijo no vivo yo vive Cristo en mí lo dijo claro dice si alguno se quiere gloriar gloríese en el Señor palabra de lo que Él vive ese gran gurú nombró a Jesús nunca quiere decir que era un falso Cristo que decía que venía de parte de Dios ahora la Biblia profetiza que en este tiempo se va a manifestar un anticristo el más grande que jamás ha existido de lo cual predicamos las otras noches en detalle y que se va a manifestar ese hombre terrible y va a engañar a todas las naciones y ese gurú de la India será el anticristo grande ese que viene no es como yo lo sé porque la isla dice de dónde va a salir el anticristo y no es de la India y de dónde va a salir tranquilo espere su momentito tenga paciencia porque está tan apurado alamado sea Dios una cosa si le adelanto de la India no es que sí que el gurú ese no es el anticristo grande que viene cuando yo predicaba una campaña en Nueva York hace algunos años nos quedamos atónitos al ver otra campaña que comenzaba otro evangelista con una promoción de lo más fino que yo jamás he visto en mi vida en unos colores que aquello era una fantasía la de nosotros parecía una cosa mediocre al lado de aquella promoción y cuando miramos era un evangelista coreano de apellido Moon quiere decir luna eso es peligroso la luna viene del lunático mi alma te alaba Jesús y cuando yo leí la doctrina que traía me eché a reír pero después no me reí cuando vi en el lazo que cayeron miles de personas mire la doctrinita que traía que Jesús estaba a punto de volver a la tierra hasta ahí estaba muy lindo pero que venía a casarse con una Eva que la estaba esperando aquí abajo y iban a levantar una super raza de gente íntegra pura con poder con fe sobrenatural con ese disparate y cuántos seguidores vienen hoy en día es un super multimillonario mire que tiene en Estados Unidos propiedades como poca gente tiene y le siguen miles y miles de personas ¿será ese el anticristo grande que viene? no es el anticristo grande que viene no viene de Corea ese es un coreano ¿y de dónde viene el anticristo grande que viene? paciencia allá mismo y de aquí un ratito sonríase el señor le ama está en la Biblia si no estuviera en la Biblia yo no lo hablaba bendito sea Dios pero ahí está ese hombre todavía y ahora mismo van a levantar la obra en Puerto Rico cuídense donde ustedes vean ese apellido Moon mire para aquí y le diga no yo no soy lunático el sol es tipo de Cristo pero la luna no no la luna no tiene luz el sol sí tiene luz propia es tipo de Cristo pero la luna no es una roca en tiniebla usted ve que alumbra la luz reflejada del sol sea bendito señor Jesús y sí que sea una botina de error trágica como la del gurú ese donde multitudes están arrastrados ahora mismo y el gurú ese lo más que arrastrado es juventud que le besan hasta los pies cuídense la juventud que está aquí joven Cristo se llama joven Cristo te ama joven Cristo murió por ti joven ven a Jesús en esta noche ese sí le puedes besar los pies ese sí lo puedes abrazar ese sí lo puedes besar ese sí lo puedes adorar porque ese es Dios todopoderoso alabándose a Dios que murió por ti en la cruz en un cuerpo humano para darte la vida que sólo Él puede dar bendito sea su nombre juventud y en día despierte joven que esto está apuntando a germinarse y si usted avanza y viene a Cristo va a perder su juventud y su salvación si usted avanza y agarra a Cristo en lo poco que falta para su venida usted va a saber lo que es gozo y paz porque Él prometió aquí aquí en esta vida terrenal gozo y paz que sobrepuja todo entendimiento que se mete en lo profundo del espíritu del ser humano y en todo minuto en todo segundo tenemos alegría y durmiendo estamos alegres y despiertos estamos alegres y comiendo estamos felices y vienen problemas y se le entregamos al Señor y seguimos felices porque ya no tenemos problemas Él lleva nuestras cargas Él nos alivia Él nos da la victoria en todo alabia Jesús joven linda Jesús en esta noche y síguese antes de que sea tarde gloria al nombre de Jesús en Puerto Rico pero para ahí también se luce de vez en cuando apareció un varón yo lo conocí personalmente cuando yo comencé al ministerio dice que es la piedra angular la Biblia dice que la piedra angular es Jesucristo y sí que está diciendo que Él es Cristo pero el Señor lo dijo vendrán falsos cristos vendrán en mi nombre a muchos engañarán y que Él tiene el mensaje de la hora y nadie más tiene mensaje que Él pues se pierde casi todo el mundo entonces porque imagínate con cinco mil millones de personas que hay aquí abajo cuando va a alcanzar esa multitud Él solo ¿con qué? cuando yo estaba en Guatemala predicando campaña hace algunos años llegó Él y nosotros teníamos toda la promoción tirada y comenzábamos en pocos días en un estadio de fútbol grande que hay allí en Ciudad Guatemala y llegó Él y proclamó campaña y se ubicó en un coliseo que está contiguo al estadio una competencia y era una promoción que aquí era tremenda y yo me metí en ayuno aquí no es con armas carnales aquí hay que atacar con armas espirituales si usted ataca con armas carnales fracasa y daña a todo pero si usted ataca con armas espirituales nuestras armas son poderosas en Dios poderosas en Dios para derribar las fortalezas de Satanás preocupe que no va a llover nada sonríese que el Señor le da lo que va a llover es lluvia de Espíritu Santo y fuego alábe lo que Él vive gloria sea a Dios y yo me metí en ayuno y dije Señor yo no voy a comer hasta que tú no me saques ese diablo de Puerto Rico lo mandes para allá así o di y ahí empecé en una época difícil porque hacía un frío tremendo y clama y gime a Dios y clama y gime a Dios y llegó la campaña cuando llegó la campaña empezamos nosotros la primera noche y teníamos una asistencia muy buena había probablemente como 25 mil personas y yo mandé dos hermanos al Coliseo le dije hermanito yo voy a hacer como hizo Moisés en una ocasión voy a mandar dos espías para allá se meten al Coliseo observan todas las incidencias me cuentan a ver cuánta gente hay y vienen para acá y me informan y los hermanos iban volando para allá se metieron los hermanos en el Coliseo observaron todo y al rato aparecieron acá en el estadio ya me iban a entregar a mí para predicar cuando llegaron ellos y dije ¿por qué volvieron tan pronto? muchachos ahí no hay ni 200 personas yo dije gloria a Jesucristo al otro día aparenté más la oración y el ayuno y mandé los dos espías de nuevo para allá me dijeron menos gente hay cuando vinieron y al otro día suspendió la campaña y venía de Puerto Rico que volaba alamado sea Dios pero el problema más grande de él fue que se desacreditó al entrar a Guatemala porque había como se descargó la piedra angular que era Dios había reporteros del periódico pegándolo en el aeropuerto y cuando él llegó al aeropuerto se descargaron los reporteros electrónicos lo viene con guardaespaldas armados le dijeron pero usted no es la piedra angular y usted no tiene a Dios y cómo ese Dios no lo puede proteger y qué clase de Dios es que usted tiene eso salió en los periódicos lo avergonzaron de una forma trágica si me dieron a mientar un mes antes con chaqueta y corbata y un choco de hermanitos atrás de mí con biblia en las manos alabe lo que se llama el que tiene al Cristo que más guardaespaldas necesita si el diáñol dijo el que está conmigo ¿quién contra él? si él dijo los que están en él no, conmigo son más que los que están en el mundo alabados sea Dios si dijo los ángeles te cuidarán en todos tus caminos eso hay sobra el día que Dios no me cuide porque me quiere llevar con él pues gloria a Dios que es mejor pero mientras Dios me cuide no ha nacido el diablo que me puede tocar sea bendito en nombre de Dios y ahí está todavía ¿será ese el anticristo grande que viene? gracias a Dios que el anticristo grande que viene no es el Puerto Rico eso es el día sé ¿y cómo lo sabemos que no es el Puerto Rico? porque está en la Biblia ¿y de dónde? paciencia tenga calma no esté tan desesperado ya de aquí un ratito alabado sea Dios gloria a su nombre ay pobre Jesús ahora en Siria apareció hace algunos años un hombre y ese hombre en pocos días tomó una fama extraordinaria porque tenía y tiene un castillo ahí en el desierto de Siria se dice que el castillo no se sabe ni cuándo apareció ni cómo lo construyeron en un lugar desierto como ese pero es un castillo gigante y inmensamente lujoso y la cantidad de gente que lo sigue eso es extraordinario y se hablaba de poderes sobrenaturales que se manifestaban en él y como se habló tanto del hombre unos ministros de Miami se reunieron y dijeron vamos a ir a visitar a ese hombre vamos a ver qué es lo que es se mandaron para allá para Siria mandaron a pedir una entrevista y el hombre que le llaman el príncipe le dio la entrevista mire no hay cosa peor que un cristiano entrometido sonríase que el señor le ama no se entrometa donde Dios no lo envíe que el verdadero creyente el verdadero creyente sea el creyente que sea o el ministro que sea no se mueve si Dios no lo envía y si Dios no le confirma si Dios no le confirma no se meta no vaya y menos donde hay por ver sobrenaturales satánicos se manifiestan menos le va a pasar como le pasó a un hermanito aquí en Puerto Rico usado por el señor y un varón de Dios pero le dio con meterse en un culto de cierta dama que había aquí como con 10.000 seguidores que se murió y se fue al infierno y ahí se metió y a mitad del culto que estaba metido observando se le metió un demonio y se le iba a abrir la cabeza en pedazos está hecho fuera en el nombre de Jesús no se iba te ordeno que te vaya no se iba el que se tuvo que ir fue él que salió corriendo y llegó a la casa a el departamento donde vivía y se tiró al piso a gritar y a gritar desesperado con la cabeza que se le reventaba y cuando estaba que él quería que se moría tocaron en la puerta cuando abrió el hermanito con una biblia hermano el señor me dijo que venía de aquí y orara por usted porque usted se entrometió a ir donde él no le envió y la próxima vez que vaya no se le va a meter uno se le va a meter como 20 hermano señor perdona a mí se tiró al piso y lloró y gritó y el hermanito logró y quedó libre en mi nombre echarán fuera demonios si cuando usted se mueve en la voluntad de Dios pero muévase fuera en la voluntad de Dios a ver si el diablo va a salir se le va a reír en la cara bendito sea el nombre de Dios y esos ministros se metieron ahí en un lugar como ese y llegaron al palacio y el príncipe los recibió los saludó en una sala muy lujosa del palacio le dijo mañana los voy a mover por el desierto para que vean lugares muy bíblicos y al otro día por la mañana salió con ellos y iban por el desierto moviéndose con el hombre y después llegaron al lugar y dijo ese fue el lugar donde mi siervo Elías hizo descender fuego del cielo le dijo y cuando los ministros se quedaron así con los ojos abiertos ante esa expresión levantó la mano hizo un ademán descendió fuego de arriba que las rocas ardieron frente a los ojos de los ministros dice que los cabellos se deslizaron a los ministros y hubieran dado cualquier cosa por agajar yeti y volar de ahí mismo corrió para Miami alamado sea Dios pero ya estaban metidos en el asunto lo siguió moviendo por el desierto y llegó a un sitio en el mismo Jordán le dijo este es el lugar donde mi siervo Josué partió las aguas para que el pueblo pasara la llanura de Jericó y cuando el ministro atónito miraba levantó la mano así hizo un ademán y las aguas se cortaron ante los ojos de los ministros y se elevó un montón de agua para arriba y el resto pasó y se quedó en seco el río los ministros temblaban de arriba abajo temblaban hizo un ademán en un sitio más adelante y comenzó a llover en el desierto que no cae una llovina nunca ni en sueño y llovía en el desierto pero alrededor de ellos no caía una llovina ellos iban en un círculo donde no llovía y todo el resto caía lluvia y lo ministro temblando en ese círculo temblando después de un montón de experiencias más lo llevó al palacio lo sentó en la sala de audiencia de él y lo señaló con el dedo y le fue diciendo el nombre y apellido a cada uno y describiéndole en detalle cómo era la sala de su casa los cuadros que tenía en la sala si tenía esposa si tenía cuantos hijos en detalle y ellos temblando allí es terrible ¿y cómo fue eso? es bien sencillo los diablos se meten en la casa y estudian en dos o tres días bien pues en inglés le llaman familiar spirits son demonios familiares se meten a estudiar la familia son expertos conocen todo los hijos que tienen los cuadros que hay y todo después vienen acá al secuaje del diablo y se lo dicen esto y esto y esto y mientras le dictan eso lo repiten alabes lo que el Señor le ama lo mismo pasa con Dios si usted está lleno del Espíritu Santo y Dios le pase decirle a usted mira ahí hay uno que tiene una N y se la desapareció pues tú lo dices y el Señor me dice pero diga el Señor me dice el Señor me dice que hay una N desapareció y la persona aparece si fue Dios que lo dijo aparece y viene acá y todo el mundo ay que bendición que lindo pues Dios lo sabe todo y el diablo sabe muchas cosas también porque se mueve investigando todo ese es un fiscal sonríase que el Señor le ama los ministros estaban atónitos cuando llegó la despedida al otro día mire ellos salieron que no tomaron más velocidad porque no tenían agarraron el automóvil frente al palacio y al chofer avance y vámonos de aquí pero cuando iba saliendo el automóvil el príncipe salió del palacio y venía con dos leopardos manchados uno así con una cadena a la derecha y el otro a la izquierda y él caminando y aquellos dos gatitos dos leopardos gigantes y levantó así la cadena y se despedía de los ministros los ministros no pudieron ni alzar las manos miraban para atrás como el gato cuando tiene miedo la gente mira para atrás y ellos mirando para atrás y el carro corriendo y ellos mirando dice y cuando el carro se alejaba el príncipe se movió hacia el palacio y de repente ellos vieron que él se desapareció y apareció un leopardo negro en medio de los dos leopardos manchados y los tres leopardos entraron en el palacio oiga que clase hombrecito ese y ese ¿podrá ser el antiguito grande que viene? puede ser yo estoy diciendo que ese es no me metas en lío pero ese sí podría ser ¿por qué? oiga la Biblia para que vea oiga la Biblia con cuidado el profeta Daniel capítulo 8 verso 5 en adelante dice que tuvo una visión y dio un macho cabrío que corría sobre la faz de la tierra y cubría toda la tierra a gran velocidad y entre los ojos tenía un cuerno muy grande y dice que dominó toda la tierra pero cuando había dominado todo de pronto el cuerno grande se le quebró y en su lugar aparecieron cuatro reinos que dominaron la tierra Daniel dio esa visión y no entendía lo que era preguntó a Dios y dice ahí Daniel 8 verso 21 que el Señor le habló le dijo el macho cabrío es el imperio de Grecia que dominará la tierra ahí literalmente el mismo y eso le explicó a Daniel el cuerno grande es el rey primero que tendrá ese imperio y ese cuerno se le quebrará porque morirá muy a temprana edad y los cuatro reinos que viste es que ese reino se dividirá en cuatro naciones que no tendrán la fuerza del primero todo explicado ese papá de nosotros lo sabe todo mire eso es historia escrita antes de acontecer eso no había sucedido cuando Dios le habló a Daniel eso estaba escrito ahí pero eso no había sucedido pero sucedió exacto como Dios se lo habló a Daniel apareció el imperio de Grecia dominó la tierra y el primer rey fue Alejandro el Grande eso lo estudian hoy en día en todas las escuelas pero Daniel lo supo antes de estudiarlo en las escuelas y antes de suceder ya Daniel lo sabía no es que Daniel era más inteligente que nosotros es que Dios se lo habló Dios sí sabe todas las cosas Dios sí es inteligente por eso amigo si usted es inteligente agarre a Dios en esta noche muévanse con Dios pero entiéndalo amigo sin Cristo no tiene a Dios sin Cristo nadie tiene al Dios del cielo porque el Padre envió al Hijo y la vida está en el Hijo el que tiene al Hijo tiene al Padre que le envió pero el que no tiene al Hijo no tiene al Padre sino que la ira de Dios permanecerá sobre él para siempre ¡Gloria sea a Dios! como Daniel profetizó y escribió así sucedió literalmente apareció el Imperio de Grecia acabó con media persia que era el Imperio Mundial de esos días y Alejandro el Grande fue un genio militar pero bien joven cuando ya había dominado toda la tierra después que se murió el Cuerno Grande fue cortado y el Imperio se dividió en cuatro eso es historia lo único que le faltó a Daniel es poner los nombres de los países pero lo dijo que se dividiría en cuatro que no serían tan fuertes como el reino anterior y si usted estudia historia se lo dice que el Imperio de Grecia cuando Alejandro el Grande murió se dividió en cuatro reinos Gracia Macedonia Egipto y Siria cuatro y de uno de esos cuatro Daniel dio en visión que surgía otro cuerno y la palabra cuerno implica rey o poder para gobernar y que ese cuerno se movía y se extendía hacia el poniente y hacia el mediodía y hacia la tierra amada ese es Israel es decir que tomaba un dominio increíble ese cuerno y salió de donde de uno de los cuatro en los que se dividió Grecia Siria Egipto Macedonia Otrasia de uno de los cuatro salió ese hombre y ese hombre dice que un hombre de rostro rígido de rostro violento experto en intrigas y en engaños que haría guerra y dominaría por la fuerza a naciones fuertes y que haría guerra y dominaría la tierra amada Israel y haría guerra contra los santos el pueblo de Dios y le sería dado vencerlo y que engañaría a las naciones y traería paz paz con engaño y traería prosperidad y todo el mundo se engañaría y tendría fuerza sobrenatural pero no fuerza propia dice y donde sacó la fuerza vea lo que en Apocalipsis 13 verso 2 dice que el diablo le pasa a todo su poder y toda su autoridad fuerza total del diablo está en ese hombre ese es el anticristo grande y mire de donde sale del territorio que ocupó Grecia en aquellos días porque yo dije que ese puede ser el hombre porque es un sirio y Grecia se vivió en cuatro reinos y uno de los cuatro es Siria pero yo no dije que ese es puede ser el anticristo o el falso profeta puede ser cualquiera de los dos pero no estoy diciendo que ese sea ahora del anticristo sabemos una cosa en algún sitio está ahora mismo y tiene que ser un hombre que responda más o menos a las cualidades de ese lleno del poder del diablo lleno de la ciencia de Satanás con como Alejandro el Grande un genio militar un hombre un hombre de influencia terrible de sagacidad bueno todas las cualidades del diablo estaban en él así como en Cristo todas las cualidades del diablo viviente están así en el anticristo todas las cualidades del diablo están el diablo eso es una mímica de lo que Dios hizo todo el poder de Dios vino sobre Jesús Jesús se movió con toda la autoridad y el poder de Dios y lo dijo todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra y nada sucede si no es por su palabra y el diablo va a hacer lo mismo con ese hombre toda la autoridad todo el poder la fuerza de Satanás estará en ese hombre sea bendito el Señor Jesucristo quiere decir que ese podría ser el hombre si es o no es una cosa sabemos el hombre va a aparecer en breve y se va a manifestar y va a engañar todas las naciones pero antes de que el hombre aparezca hay un Cristo que aparece y levanta su pueblo y se lo lleva para el cielo eso lo probamos en detalle las otras noches en el mensaje sobre el anticristo no me va a repetir eso pero Cristo viene se acerca el momento todo esto nos muestra que estamos bien en los últimos días todo esto nos muestra que hay que prepararse todo esto nos muestra que ya no es época de jugar a la religión ni quedarse en una religión muerta es época de moverse al Cristo vivo y agarrarse de Él porque solo hay vida en Jesús solo hay poder y victoria en Jesús solo hay un Salvador Cristo Jesús el Hijo de Dios salga de la eulatría salga de la hechicería salga de la brujería salga de los muertos salga de las religiones muertas salga de los engaños satáricos de este tiempo infernal y final venga Jesús esa es la única verdad de Dios en esta tierra y suélvese que pronto será tarde gloria al nombre de Jesucristo bendito sea Dios harían prodigios harían señales sobrenaturales engañarían hasta los escogidos si eso fuera posible eso es lo que viene el engaño más grande que jamás se ha visto es el que viene próximamente sobre la tierra hay de los que estén sin Jesús en esos días y hay de los creyentes evangélicos que se queden abajo cuando suena la trompeta porque miren lo que dice Daniel que les será dado poder sobre los santos para vencerlos y santos son creyentes de la iglesia ¿y por qué se quedaron? porque eran santitos nada más alabro que el Señor lea nada más gente a media en el Señor gente conforme gente de sí yo soy de Cristo sí tengo el bautismo del Espíritu Santo pero se le ha apagado la lámpara casi porque no era lo suficiente ni buscan a Dios como debe y entonces cuando están en la consagración que deben estar la lámpara le parpadea cuando se ve la trompeta y se quedan vírgenes insensatas hay de ellos en esos días que vienen van a tener que estar dispuestos a perder hasta el cuello para salvarse en esos días pero los creyentes que están firmes los creyentes que conocen su negocio espiritual los creyentes que guardan la palabra que están humillados a Dios haciendo lo que dice la Biblia y viendo una vida ahí profundamente espiritual dando testimonio de Cristo a la humanidad orando de madrugada de rodillas clamando a Dios porque estamos esperando el traslado de madrugada sonríe si no se ponga triste ahora alambre que él vive de madrugadita mientras la guarida duerme nosotros aquí estoy prepárame lléname del Espíritu mira que yo no voy contigo límpiame santifícame más si hay algo malo Dios para quitarlo si hay algo que falta y me va a añadirlo y ahí reclamando ese es el pueblo que será un pueblo con hambre y sed de Dios bienaventurados que tuvieran hambre y sed de la justicia esos serán saciados nos saciaremos viaje sin escala hasta el tercer cielo alabamos y adiós Cristo viene el fin se acerca pronto será tarde millares van a saber lo que es los juicios de Dios incluyendo montones de evangélicos que no están firmes ni buscan a Dios como deben buscarle remordimiento ese grande los pecadores sabrán de esto por noticias por los periódicos la televisión y cuando aparezca la careta del antiquito y se sonría van a decir ese es el diablo pero se quedaron mi alma te alaba Jesús se ha glorificado el nombre de Dios los pecadores lo serán por noticias pero el pueblo de Dios en cuanto se desaparezcan un grupo se tirarán a gritar al piso el rapto me quedé que remordimiento terrible ahora mismo ahora mismo y así dice el Espíritu Santo a la iglesia ahora mismo en cada congregación tiene que empezar a doctrinar la iglesia y enseñar a la iglesia bautismo Espíritu Santo que no haya nadie sin el bautismo y enseñar a la iglesia santidad y enseñar a la iglesia que cada hermano tiene que ser un testigo de Jesús y enseñar a la iglesia que el mundo no es nuestro hogar que hay que apartarse de ese mundo asqueroso y enseñar a los creyentes a los creyentes que es la época la época de mantenernos firmes firmes agarrados de Dios tener una vida de oración tener una vida de ayudo firmes en los cultos no perderse un culto con disciplina militar no se puede ir de aquí hasta que se acabe el culto alabados y a Dios cabezón aquí es hasta que se acabe el culto gloria sea Dios hasta que cuando suena la trompeta no se queden nada más que los bancos los bancos sí que se queden que se los coma el anticristo alabados y a Dios pero los creyentes volemos pero hay que entrarle al pueblo en doctrina firme de santidad y de consagración porque montones evangélicos están más muertos que vivos en todas las iglesias bendito sea nombre de Dios conforme un diablo conformito es el que está encima de ellos sonríe así que si yo le hago es la época de como dijo Daniel como dijo el profeta Joel capítulo 2 verso 12 convertidos a mí de todo vuestro corazón con ayuno con lloro y lamento es que llorar y gemir delante de Dios en oración y ayunar con frecuencia y tener una conversión total total no es 99.99% ahí le va a dejar ese punto 1 al diablo que lindo es convertido de la mollera a la que baja hasta la planta de los pies por dentro y por fuera y por todos lados sonríe así que el Señor le ama sea glorificado en nombre de Dios todo está preparado el engaño terrible se mueve sobre toda la faz de la tierra todos los días aparece una secta nueva una secta falsa invaden casa por casa arriba y abajo y con la Biblia en la mano el del diablo viene con la Biblia en la mano es lo más peligroso y cuando viene con milagros y prodigios olvídese engaña a medio mundo sea bendito el nombre de Dios pero los que están firme en Cristo humillados al Señor llenos del Espíritu Santo lavados en su sangre sirviéndole de corazón al Señor no hay quien lo engañe porque el Señor nos cuida de sus ovejitas no hay quien le robe una de esas ovejitas Él las cuida Él las patorea Él las protege pero lo soberbio le da la espalda mi alma te alaba Jesús manténgase hermanito bajado delante de Dios pero buscando de corazón esperando ese movimiento todo está cumplido todo está cumplido aunque el pueblo de Dios vuela hacia el cielo esperando en cualquier momento el sonido de la trompeta porque todas las señales ya se han visto bendito sea el nombre de Dios ahora si esa falsedad viene con milagros y con señales y con prodigios usted tiene que conocer cuidadosamente por la Biblia cuando un milagro es de Dios o no es de Dios que si ocurra un milagro por el gran desea se tiene que seguir y saber si es de Dios o no es de Dios ¿cómo sabemos si un milagro es de Dios? hay dos características que tiene el milagro que es de Dios primero que viene para confirmar el Evangelio viene para confirmar la palabra de Dios que se está predicando confirma la Biblia eso está en la Biblia Marcos capítulo 16 verso 20 dice que los discípulos fueron por todas partes predicaban la palabra y el Señor los asistía con los milagros que acompañaban la palabra milagros para confirmar el mensaje de que solo Cristo salva su sangre y únicamente su sangre limpia el pecado su espíritu te va a llenar su fuego va a entrar en ti para que tenga su fuerza para que puedas rechazar las tentaciones del diablo para que santidad viva aquí abajo y en el tiempo que se acerca vueles con él para el cielo alabados a Dios el Evangelio dice que el milagro que es de Dios viene para confirmar esa palabra que predicamos aquí en esta noche a Cristo y Cristo y cuando hablamos por el enfermo hace milagros decimos ¿quién fue? Cristo fue esos milagros sabemos que son de arriba porque confirman solamente la palabra de Dios hay un segundo punto si el milagro es de Dios es para mover la gente a creer en Jesucristo y convertirse a Él Jesús mismo lo predicó dice que muchedumbres le seguían viendo los milagros que obraba y Él dijo para que si no creen por la palabra que crean por los milagros que crean en quién en Él tiene nada que una fe hay quien tiene 50 fes aquí abajo en Puerto Rico y en otros lugares pero fe no hay nada más que una una Jesús oígalo fe hay una Jesús fe no hay nada más que una Cristo Jesús fe no hay nada más que una el Salvador del mundo el Cristo que el Padre envió Emanuel Dios con nosotros cuando encarnó en la tierra para dar vida a la humanidad ¡Glorios a Dios! ¡Una fe! si usted tiene dos fes tiene que echar una al zafacón y quedarse con una la de Cristo Jesús si tiene tres fes dos per el sexto de la basura y una se queda Cristo Jesús y si tiene 50 fes como algunos que yo conozco pues eche 49 el sexto de la basura y quédese con una Cristo Jesús porque no hay nada más que una el camino apostólico Cristo Jesús el Hijo de Dios la fe de Pablo la fe de Pedro la fe de María alabados sea Dios la fe de la Magdalena la fe de Estela la fe de Felipe esa es la única fe ¡Cristo Jesús! alabados sea Dios Felipe entró en Samaria dijo y entró por la calle y les predicaba a Cristo y milagros y prodigios eran obrados y la gente se convirtió ese es el Evangelio esos eran milagros de Dios para que la gente creyera en Jesús y se confirmara la palabra que él predicaba Esteban hacía milagros y prodigios en medio del pueblo era un diácono en la iglesia y la gente creía en Jesucristo viendo los milagros y la palabra que él predicaba es decir que ahí sabemos si un milagro es de Dios ahora si el milagro por grande sea no habla de Jesús ni confirma la palabra del Evangelio no es de Dios sé el milagro que sea en una ocasión en Europa aparecieron unas estatuas y lloraban la pobre estaba melancólica se entristecieron de súbito y las lágrimas le salían y la gente corrió al ver aquella cosa fantástica las estatuas aquellas llorando dice que hubo gente que llegó ahí tocaban las estatuas tocaban las lágrimas y se sanaban dicen ellos si es verdad o no es verdad a mí no me lo pregunto el asunto es que multitudes se movieron ahí creyeron en esas estatuas y fotografiaron las estatuas e hicieron otras estatuas similares y se formó un escándalo con relación sería eso de Dios a la de Jesús que el Señor le ama es algo condenado por Dios en su palabra entonces Dios no va a usar lo que el mismo es condenado para obrar milagro ¿qué dice la Biblia de las estatuas? no es lindo lo que dice pero óigalo para si usted las tiene las saque de su casa no las regale haga el hoyo más grande que ha hecho jamás en el patio de su casa y entierrele y échale tierra y piedras encima porque los muertos hay que enterrarlos y las estatuas están muertas si deja a los muertos en su casa se le va a polir la casa y usted se va a polir también sea bendito Señor Jesús ¿qué dice la Biblia de las estatuas? en Éxodo capítulo 20 verso 4 la Biblia dice no te harás imagen ni escultura alguna de lo que hay en el cielo ni en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te postrarás ante ella ni le rendirás culto porque yo soy Jehová tu Dios un Dios celoso ¡alabado sea Dios! bueno si usted si usted conforme la Biblia es esposa del Señor ahora somos novias pero ya hijos vamos a ser esposas naturalmente que Dios no va a compartir su amor con nadie ¿qué esposo que tiene su esposa va a compartir el amor de su esposa con otro? pues si nosotros no hacemos eso menos el Dios del cielo y Él dice que es un Dios celoso Él no quiere que usted comparta su amor con nadie y menos con estatuas o imágenes muertas paralíticas mudas y sordas que ni andan ni comen ni ven ni oyen ni hablan que murieron de ese tiempo alamándose a Dios es decir que Dios prohíbe no te harás eso lo tenemos de adorno la Biblia no dice eso dice no lo harás en cuanto a las tiene ya está en pecado ya está en idolatría ah yo no adoro eso lo venero que venera ni adora no vengo de esos cuentos y cuando yo estaba en eso había un San Antonio allá donde estábamos nosotros y todo el mundo lo desaba eso es idolatría eso respira muerte los idólatras no entran en el reino de los cielos y ahí le dice algo más Deuteronomio capítulo 17 capítulo 27 verso 15 Deuteronomio 27 15 dice maldito el hombre eso suena feo eso es lo que dice la Biblia maldito el hombre que hace imagen o estatua de fundición abominación a Jehová es decir que estatuas o imágenes que se hacen son abominables a Dios Dios las aborrece y hay maldición para el que las hace maldición para el que las vende maldición para el que las compra maldición para el que las carga maldición para el que las viste maldición para el que las enseña y las tiene en su templo hay maldición están malditas por el Dios del Cielo salguese de la fría que es maldición para usted venga Cristo Jesús en Cristo es al revés hay bendición en Cristo hay salvación en Cristo hay paz en Cristo hay gozo en Cristo hay salud en Cristo hay reino de los cielos en Cristo no hay infierno en Jesús alabados y a su nombre las puertas del infierno no prevalecen sobre los de Cristo Jesús bendito sea el Señor dicen que aparecen unas estatuas llorando y la gente corriendo a tocar las lágrimas y que algunos dicen que se sanaron usted sabe que es del diablo el asunto aunque se sanen gente si es que se sanó alguien es de Satanás para engañar a la gente y tirarlos en idolatría una trampa satánica cuando el milagro es de Dios solamente se habla de Cristo cuando el milagro es de Dios es confirmar la palabra como está en la Biblia si no es así no es de Dios y el Señor lo profetizó cuidado que ahora Dios engaña harán prodigios harán señales engañarán hasta los escogidos si eso fuera posible en una ocasión llegué yo a Chile a predicar ya había ido dos años anteriores y me conocí a medio mundo en el país Chile es distinto a Puerto Rico en Chile cuanto periódico hay se mete en la campaña y mete la televisión en la campaña y emisoras de radio eso sabe todo el mundo de la campaña en días ellos vienen ellos vienen como cuestión de noticia aquí no es noticia pero allá sí es noticia y publican todo lo positivo lo negativo pero sale todo y es una promoción tremenda y cuando yo llegué el tercer año que yo fui a Chile llegué había reporteros esperándome en el aeropuerto me dijeron mire aquí ha sucedido algo terrible extraordinario y queremos saber si es de Dios o no es de Dios y dije explíqueme le dije pues mire ahí la jovencita tendrá como 12 años una niña se llama Yamilet y se mueve por los parques y dicen que toca a los enfermos y se sanan y se llenan los estadios y los miembros de la religión grande de Chile corren también para allá y todo el mundo se mete ahí y hacen filas de kilómetros la gente ella toca va tocando a la gente y algunos dicen que se han sanado hasta descansar será eso de Dios y yo dije ¿qué predica? no predica nada le ponen la mano a la gente y siguen andando y ya la cosa no está muy linda o si no predica nada el evangelio será predicado a todas las naciones aquí tiene que predicarse el evangelio y si es que es de Dios el asunto pero alguna doctrina tiene que tener algo tiene que haber me dijo si hay un testimonio que tuvo un sueño y se le presentó una muerta que se murió hace 200 años y le dijo que tenía dones y se los iba a dar a ellos y le dije pues eso es el diablo de la bollera de la cabeza de la parte de los pies porque la isla dice que la isla dice bien claro que no invoque los espíritus de los muertos porque invocará acaso el pueblo a los muertos o invocará a su Dios dice y el que invocara los espíritus de los muertos no le nacerá la luz del día eso es palabra de Dios es que eso es increíble como una persona puede apostarse delante de una estatua muerta cuando hay un Dios vivo que tiene los brazos abiertos para recibirlo y que dice que busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu a él o clamar a un muerto cuando hay un Cristo vivo resucitado que está como abogado a la diestra del Padre que dice clama a mí y yo te responderé estoy atento a vuestras oraciones el que a mí viene no lo he hecho fuera pues corra Jesús y deje los muertos corra Jesús y deje las estatuas corra Jesús y deje toda esa mentira satánica que lo van a enviar a la condenación avance Cristo le llama yo me metí en el libro de mi vida por esos reporteros son terribles se fueron y en la portada de esos periódicos esos nacionales allá apareció y ya mira dice que lo de Yamilés es el diablo yo dije ay me votaron de Chile yo salí de Santiago en el hospital que iba a que volaba al amanecer al otro día para la ciudad de Temuco cuando tenía la campaña pero cuando llegué a la ciudad de Temuco teníamos el estadio preparado esto para comenzar ese día la campaña apareció la muchachita con su séquito por la tarde y montaron su campaña en un teatro grandísimo que había allí y ella estaba de día en el teatro y no cabía la gente adentro se le formaba fuera el teatro un kilómetro de fila y la gente pasando y poniendo ya la manita sobre la gente ahí estaba todo todo el día y toda la tarde y un barril al lado para recoger el dinero que estaba cual traía y yo en el estadio por la noche eso era una guerra y los reporteros venían y me abordaban y qué te dicen porque esto no le hable porque esto no tiene confraternidad con ellos porque eso es el diablo y yo no soy amigo del diablo soy enemigo del diablo ah pero ¿y cómo es eso? porque la Biblia dice así 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 y el testimonio es así así y venía con la Biblia y les leía se iban no creían nada si el que tiene sabén de los ojos no cree ni viendo pero llegó un día y me dijeron hemos concertado una cita con usted y la jovencita y tenemos lugar y vamos a tener comida y todo usted no tiene que pagar nada llegar allí y yo dije si Dios me envía voy pero si Dios me envía no voy pero ¿cómo no va a ir? usted no lo va a despreciar ella va a ir yo dije pues ir y llevar todo el cita que quiera yo si Dios me confirma voy si no no voy a orar pues ore yo me fui y me encerré y apenas puse la rodilla el Señor me dijo aproveche esa oportunidad yo dije amén papá a nadie lo que se vive y era que volaba el otro día con mi séquito de Puerto Rico todos los hermanos de Puerto Rico conmigo todos en ayuno aguantamos de madrugada y metimos la rodilla ahí Señor vamos en tu nombre no es con fuerzas nuestras es con la fuerza tuya no hay diablo que se nos aguante porque es con tu fuerza y vamos ahí estábamos todos llegamos ahí estaba la muchachita cuando yo vi a la muchachita ahí me dio una lástima tremenda la muchachita de muy linda como de 12 años le dije aquí el diablo va a perpetrar un engaño canto en una quinta bonita así pues todo el mundo hasta los sentimientos de la gente están a favor pero cuando miraba a la madre yo dije este es el diablo grande detrás de la fuente prendí un cigarrillo y con él no lo apagaba prendía el otro con él y los dedos le temblaban y cuando me miraba le temblaban los dedos le temblaba el cigarrillo y dije diablo está temblando algo grande va a pasar aquí alabándose a Dios yo le llevaba en un papel de maquinilla bien clarito todos los textos que hay en la Biblia sobre el asunto de clamor de muertos y cuando nos sentamos en la mesa todos llenos de comida van a coman todo nosotros estamos en ayuno le dijimos ellos comieron hasta saciarse y nosotros estamos ahí señoras algo grande nos ha traído aquí algo grande va a hacer la nena la sentaron al lado mío y yo aquí yo la trataba con mucho cariño hermano yo tengo que amar a mi prójimo como a mí misma yo tengo que coger esa niña avergonzada y decir hija del diablo nada de eso no es así es ahí con amor con cariño mira mija esto es así esta es la Biblia yo ya te he subucado en la Biblia que lo que tú tienes no es de Dios es un engaño satánico lee esto para que tú como Dios te va a ayudar y ella me miraba y sonreía conmigo y hablaba conmigo pero la madre estaba que se fumaba hasta los dedos se volvía hasta los dedos desde el temblor del temblor que tenía y unos hermanos grandes que tenía me miraban como va a matarme se acabó todo el asunto se dialogó yo le entregue el papel a ella con todos los textos bíblicos sobre el asunto y cuando dijeron los reporteros se acabó todos los podemos ir yo dije no, no nos podemos ir yo voy a orar por la niña ahora la madre me hubiera quedado un orden y me paré y le dije nena yo voy a orar por ti mija y le puse las manos a la nena y le dije ordeno todo demonio espiritismo diabolos espirituales demonios engaños fuera la niña en el nombre de Jesús y me fui a la mañana de los cielos al otro día salió en los periódicos en letras grandes dice la mamá de Yamilet que el evangelista allí quiso hacer un exorcismo en mi hija yo dije quise no lo hice no fue que quise lo hice en el nombre de Jesús prepárense para lo que viene se acabaron las campañas yo me fui a Puerto Rico y al otro año volví de nuevo a Chile la campaña es allá cuando llegué Yamilet estaba tocando en un grupito de teen age tocaba la guitarrita alabe lo que él vive se le acabaron los dones y se le acabaron las multitudes y no volvió nadie a las campañas y la mamá gritaba no nos respalda y se te fue el diablo que te vas a respaldar mi hija alabando se vio entonces yo me fui le metí dos cultos en la ciudad gigante se llama talagante pequeña le metí dos cultos allí para que acabara de remachar el asunto se cometieron más de 500 personas las dos noches allí estaba allá de ladito venando pero ahora en estos días me tejeron noticias que se convirtió y está firme la muchachita que es ya una jovencita en el Señor siento la presencia de Dios alabando lo que él vive por eso que la gente hay que tratarlo con amor hay que tratarlo con cariño hay que señalar la verdad pero la verdad viene en el amor de Dios porque todas vuestras cosas dice la Biblia hacedlas en amor eso es Biblia eso es palabra de Dios todo lo que haga hágalo en amor dice la Biblia y viene el fruto después grande sea bendito al Señor Jesucristo para eso en cuanto uno ve la doctrina que hay detrás del asunto una muerta ya uno sabe que soy del diablo eso no es de Dios es decir que el que conoce la Biblia esa es la lámpara para nuestro pie no lo engaña fácilmente nadie al que no conoce la Biblia mire usted no conoce la Biblia usted no lee la Biblia nunca usted es una víctima fácil una víctima fácil para el engaño de Satanás este tiempo cualquier bien toda doctrina se lo lleva comienza a leer la Biblia en su casa diariamente le hace a sus hijos esa palabra es vida y es potencia de Dios para salvación bendito sea Jesús en Puerto Rico celebrar el día de una fiesta grandísima porque conforme dice hace años atrás apareció la Virgen María en un pozo ahí en Sabana Grande y eso será de Dios que silencio parece que pasó temporal a nada de lo que el Señor le daba Aleluya Cristo viene avanza que el Rey vuelve será eso de Dios mire hay dos puntos decisivos en la zona primero vamos a la Biblia ahí claro primera de Corintio capítulo 15 verso 21 y verso 22 el apóstol Pablo enseñó y dijo porque en Adán así como en Adán todos mueren así también en Cristo todos serán vivificados poniéndole palabras más sencillas así como en el pecado se muere todo el mundo y se va al infierno así también en Cristo todos recibirán vida porque Él es el camino la verdad y la vida pero después el apóstol dijo pero por su orden hay un orden en el asunto dijo primero Cristo Él fue el primero resucitado entre los muertos que murió en la cruz llevó el pecado suyo y el mío y luego la gloria del Padre lo levantó entre los muertos y dijo por cuanto yo vivo vosotros también viviréis ese resucitó entre los muertos ahora mire lo que dice ahora dice y los que son de Cristo esos recibirán vida en su segunda venida mire el orden que sí que no hay forma que ni María ni Pedro ni Juan ni Santiago ni Esteban ni Felipe ni la Magdalena ni ninguno de los que murió en el Señor puedan aparecer aquí abajo de ninguna manera porque hay un orden ellos volverán a descender para aquí abajo en la venida del Señor cuando suena la trompeta descienden todos para abajo y le van a dar cuerpos de gloria y vuelven para aquí otra vez al lado de lo que Él vive quiere decir que si se aparece Pedro no es Pedro es un diablo si aparece Juan no es Juan es un diablazo si aparece María no es María es una diablo si aparece que se aparezca es el diablo alabado sea Dios porque la palabra de Dios no puede fallar en cumplirse la palabra de Dios no se puede violar alabado sea Dios Dios no miente ninguno de los que murieron en Cristo puede aparecer de ninguna manera están en descanso en el paraíso en espíritu no pueden aparecer ellos recibirán vida en su venida están vivos allá en espíritu pero daños de canso pero volverán a aparecer a circular de nuevo hacia aquí abajo cuando suene la trompeta anunciando el rapto de la iglesia ¿dónde más nos muestra eso mismo? eso mismo bien claro en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7 el apóstol Pablo dijo estas palabras que son dramáticas en cuanto a esto Pablo dijo porque he peleado la buena batalla de la fe he terminado la carrera oigan eso he peleado la fe he guardado la fe vamos a repetirlo por si acaso dijo he peleado la buena batalla de la fe y he terminado mi carrera si terminó la carrera aquí sí que se acabó el ministerio porque si hay un médico que todavía ejerce ejerce y de pronto dice terminé mi carrera no lo visiten más que ya no va a trabajar ya se retiró porque estaba ya viejo o algo pasa profesores que llevan veinticuco años de pronto se jubilan terminaron su carrera no, no, ya yo estoy en descanso así están todos los que murieron en Cristo en descanso terminaron su carrera y Pablo lo dice ahí está en la Biblia léalo segunda de Timoteo 4.7 yo he peleado la buena batalla de la fe he terminado mi carrera terminé el ministerio dijo me voy solo me espera la corona de justicia que me dará el juez justo en ese día yo sé que ellos están en descanso esperando el día grande que viene ya terminaron sus ministerios no los llame que no pueden venir Dios los tiene bastante tranquilos bastante trabajaron aquí abajo y ahí está María y ahí está Pedro y ahí está Juan y ahí está Santiago y ahí está el viejo de casa que murió salvo hablando el lenguaje sonríense que si no le llaman no me lo llame tampoco él ¡grúyese a Dios! pero como el diablo dice la Biblia que se puede manifestar en forma de hombre en forma de mujer en forma de animal y hasta en forma de ángel de luz pues si alguien apareció a menos que sea una mentira y una patraña de la gente que es más embustero que pelos en la cabeza tenemos aquí abajo pero por supuesto que apareciera alguien y ¡ay! ¡día María! ¡día María! un demonio manifestándose en forma de ángel de luz pero si alguien se aparece dijo Pablo aunque sea un ángel del cielo y trae una doctrina distinta a la que hemos traído la doctrina del evangelio Pablo dijo ¡sean a tema! yo sí que es una maldición del diablo el que no conoce la Biblia cree que el engaño pero el que conoce la Biblia dice ¡día diablito! ¿dónde viene con esa patraña? pájaro asqueroso ¡mi alma te alaba Jesús! ¿dónde viene con eso? sin embargo había miles y miles de personas en ese pozo cayendo en una idolatría mortal por no conocer la palabra de Dios dependiendo de hombres carnales que no le importe un pito que la gente se vaya al infierno pero que se preparen ellos que la parte más profunda del infierno les espera ojalá se pongan arrepentidos ojalá sea bendito el Señor Jesús quiere decir que no hay forma de que María haya aparecido ahí ahora hay un segundo punto y déjalo bien y sorrían si el Señor le ama si María se hubiera aparecido que no es posible pero si se hubiera aparecido María se hubiera parado firme y hubiera dicho adoren a Jesús pidanle a Jesús él es Emanuel Dios cuando se manifestó en carne yo soy una criatura yo no puedo hacer nada yo no tengo poder el poder está todo en él porque ella era sincera ella no era mentirosa ella no era un idólatra ella no era un hipócrita era una mujer fiel sincera humilde honesta si apareciera ella diría acaben de romper las estatuas que se van a ir al infierno corran conviértanse rompan todos esos collares religiosos y échelos al zafacón que aquí no hay nada más que un solo Señor alabándose a Dios que es el único mediador para Dios y usted es escrito Jesús gloria a su nombre bendito sea Dios cuando conocemos la Biblia no ha sido el diablo que no se engañe pero mientras usted no conoce la Biblia el diablo ese payaso charlatán se le ríe en la cara y después se le va a parar encima a usted y cuando se muere y salga del cuerpo se lo va a llevar para abajo y te va a decir que déjate engañar necio pero ya es tarde ya será tarde y si que no hay posibilidad de que María apareciera en ningún sitio ella si va a aparecer pronto cuando sea la trompeta que descenderá hacia abajo a recibir cuerpo de gloria porque fue fiel a Dios y solamente creyó en Jesús haga como María y se salva haga como María que María fue fiel y pura y santa y limpia y todas las mujeres que están aquí vistan como María hablen como María sean testigos fieles como María sean fieles a Dios como María mujeres sean como ella no la adoren a ella no la hagas estatua a ella pero sean como ella que ella dio un ejemplo un ejemplo todo lo que Él os diga hacerlo o sea fue el único mensaje de Dios que más que eso si eso fue suficiente al amado sea Jesús ese fue el único mensaje de María que aparece en la Biblia todo lo que Él os diga hacerlo porque Jesús no era ninguna criaturita era Dios cuando encarnó para mostrar su gloria a la humanidad en esta tierra limpia bendito sea Dios vamos a un punto ahora y póngase el cinturón de seguridad y agárrese y terminamos y cómo sabemos cuál de los siervos que hablan y predican en este y aquel de Dios son de Dios y cuáles lo son cómo sabemos si el siervo es de Dios o no cómo sabemos si los pastores son de Dios o no son de Dios ¿cómo se sabe si este hombrecito que está aquí arriba es de Dios o no es? Él tiene que saber no se puede engañar de nadie mire hay tres puntos decisivos para saber si el siervo es de Dios o es del diablo porque aquí abajo hay siervo de Dios y siervo de Satanás ¿cómo lo sabe? hay tres puntos tres puntos decisivos oíganlo con cuidado estas son cuestiones de la Biblia el primer punto el primer punto oíganlo con cuidado si el siervo es de Dios sucede lo que Cristo dijo por sus frutos los conoceréis por su fruto ¿de qué fruto hablaba? los frutos del Espíritu porque si el siervo es de Dios tiene que tener el Espíritu de Dios y si tiene el Espíritu de Dios los frutos del Espíritu se manifiestan en él y en los frutos del Espíritu hay uno que si ponemos ese ese cubre todo uno hay frutos lindísimos del Espíritu pero uno uno hay que cuando tenemos ese lo tenemos todo y ese es el amor y si es siervo de Dios tiene que estar lleno del amor de Dios ahora ¿qué implica eso? oiga concluido porque la Biblia dice y si dieras tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor nada eres y si das limosna de todo tipo a la gente y no tienes amor nada eres quiere decir que no es cuestión de dar limosna eso a Dios le agrada pero eso no es no es cuestión de hacer sacrificio y caminar con una cruz de palo 20 kilómetros no es cuestión de de vestirse de prieto del banco no es cuestión de poner un lazo color rosa y decir esto es hora de luto nada de esa pamplina no es nada de eso es el amor lo que va a mostrar que tú eres de Dios ahora ¿cuál amor es ese? lo dice la Biblia bien clarito tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna el amor es el que hace cualquier sacrificio para que se salve su prójimo para que el prójimo escape del infierno para que el prójimo se convierta a Cristo el que tiene ese amor es el siervo de Dios alabado su nombre porque puede ser puede tener milagro y profetizar y no importarle un pito que se salve a la gente lo que le importa es el dinero eso es de aquello que en aquel día le dirá el Señor le dirán Jesús en tu nombre echamos fuera demonios profetizamos hicimos prodigio y le dirá apartados de mí jamás os conocí jamás os conocí mire que cosa terrible porque en cuanto el Señor te conoce su amor se manifiesta en ti en cuanto conoces a Cristo te llenas del amor de Dios y ya tú piensas la salma salva la salma y lloras por 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 la salma y te mueves solamente con un pensamiento que se salven las almas sanas todos los enfermos pero que se salven las almas que escapen y cuando se salvan nos llaman los nombres ahí y lloras por ellos de madrugada y no permitan que se aparten de ti y no permitan que el diablo los engañe de nuevo el que tiene ese amor es ese siervo de Dios ahí no hay engaño sonríase que el Señor le ama y estamos en días en que muchos se apartarían de la fe dando oídos doctrinas de demonios espíritus mentirosos cuídense y falsos cristos y falsos profetas vendrían y harían señales y cuantas cosas y engañarían a multitudes a multitudes engañarían esa mujer que se murió aquí en Puerto Rico había diez mil seguidores y se murió y se le llevó el diablo y sigue en pie al asunto son engaños terribles terribles pero el amor de Dios está ahí firme en el siervo de Dios ese es un punto el más decisivo el más importante pero después vienen dos más que están en la Biblia segundo si es siervo de Dios milagros y prodigios son obrados cuando predica el Evangelio Pablo predicó y Dios hizo milagros Pedro predicó y Dios hizo milagros Esteban predicó y Dios hizo milagros Felipe predicó y Dios hizo milagros y donde quiera se predicó en los días apostólicos hubo milagros y la Biblia dice que tenemos que estar en las primeras obras que no nos podemos salir de las primeras obras porque eso es lo único que Dios ha establecido es un reto oiga esto y no se nos ha conmigo es un reto para cada siervo de Dios que en todo culto que tenga sea que en una campaña o sea en la iglesia haya milagros de Dios porque en cada culto se tiene que predicar la palabra que dice que hay culto y no se enseña la palabra y que cultito fue ese o sea conmigo que yo le amo en cada culto la palabra es lo principal porque la palabra es vida es pan que vino del cielo a dar vida alimento y ese alimento hay que servirlo en todos los cultos y si se sirve eso y se va por los enfermos hay milagros porque Dios confirma su palabra alabado sea Dios eso es decisivo que el mundo vea que lo que nosotros tenemos y la iglesia del mundo tiene es muy distinto lo que nosotros tenemos no lo tienen ellos porque el Cristo de nosotros es un Cristo de milagro manifiesta y hace notoria su presencia en todos los cultos hay un tercer punto el que es siervo de Dios solamente tiene un mensaje oígalo la Biblia y no se aparta ni a derecha ni a izquierda porque sabe que hay una sentencia que si le quita o le añade la escritura pierde su parte del árbol de la vida de la ciudad santa y el apóstol Pablo dijo no ir más allá de lo escrito porque toda escritura es divinamente inspirada tres puntitos abre esas orejas y oye permite que la palabra de Dios entre en lo profundo de tu corazón que no te engañe nadie Cristo dijo mirad que nadie se engañe porque vendrán aún en mi nombre y a muchos engañarán y así hay montones hoy en día en el nombre de Jesús pero María por el lado en el nombre de Jesús pero San Antonio por el otro lado en el nombre de Jesús pero San Julio Tadeo por detrás en el nombre de Jesús pero San Paco al Bailón por el frente y la Sosevil Virgen por detrás y la Virgen de los Siete Moños por el otro lado y el mundo va al infierno y todo el mundo va a ser esa pamplina sonríase venga Jesús sálvese en esta noche Cristo se llama Cristo murió por usted Cristo es el único salvador sin Cristo no hay vida alabamos y a Dios y Él no comparte su gloria con nadie bendito sea su nombre mensaje más lindo para todo el Póncito Puerto Rico para las emisoras es solo Cristo salva oiga otra vez solo Cristo salva oiga otra vez solo Cristo salva si no le gustó oiga de nuevo solo Cristo salva no hay nadie más que pueda salvar solo Él murió por usted solo su sangre limpia el pecado avance conviértase a Él y escape que pronto será tarde gloria sea Dios bendito el nombre de Jesús estamos bien en los últimos días estamos en época de dejar a usted engañar amigo amado porque va a encontrar de pronto que Dios se llevó el pueblo y usted se perdió para siempre que va avance y venga Jesús contaban dos esposos esposo y esposa cristiano ir en un automóvil hacia la ciudad de Boston en Estados Unidos iba por una cajetera de esas enormes solitaria y de pronto viene una persona que le pide transportación a menos que Dios no le hable ni un loco se para pero ellos sintieron como un toque interno y se detuvieron se acercó la persona lo saludó abrió la puerta de atrás del automóvil y se sentó algunas palabras más con ellos y se fueron bien tranquilos porque era un costo tan agradable y tan simpático y cuando iban a buena velocidad por aquella autopista de pronto el hombre de la parte de atrás le ha gritado con voz como de trueno Cristo viene pronto andaba un salto los dos hermanitos que la cabecita le chocó con el techo del automóvil y los dos se le olvidó la velocidad que llevaban y vinieron para atrás no había nadie en la parte de atrás del automóvil frenaron el automóvil se detuvieron lloraban los dos gritaban se abrazaban estaban histéricos y decían pero como por donde salió si íbamos como a 70 millas por hora por donde salió no puede ser cuando terminaron se tranquilizaron un poco y dijeron bueno vámonos donde veamos gente el primer lugar que veamos gente en esta carrera solitaria nos paramos y le damos este testimonio aunque nos digan que estamos locos se fueron después de viajar muchos kilómetros ven un negocio de gasolina aquí llegaron y se detuvieron salió el dueño del negocio se acercó el automóvil y le dijeron nosotros nos vamos a arcargar gasolina tenemos bastante lo que venimos a contar es algo que nos pasó en la carretera unos cuantos kilómetros atrás nos pidió transportación un hombre sentimos detenernos le dimos transportación le sentó en el asiento de atrás y cuando dió a gran velocidad nos ha gritado a toda voz Cristo viene pronto y cuando los dos miramos para atrás ante aquella voz tan poverosa y de tanta autoridad nadie a nadie en el asiento atrás del automóvil y miraban al hombre diciendo este se va a reír nos va a decir loco y el hombre se puso pálido y los miraba y no podía hablar y cuando recuperó y le vino la voz le dijo ustedes son el quinto automóvil que se detiene aquí hoy trayéndome a mí la misma historia alabe lo que él ¡ay, Samaya! ¡Sama! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! y eso fue hace unos poquitos de años pero ahora el mensaje es que Cristo viene pronto ahora el mensaje es ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Todo está cumplido! aún ayer predicábamos que Israel celebrando el 40 aniversario de establecerse como nación libre como Estado libre una generación cumplida cuando viene en eso Jesús dijo esa generación no pasa sin que toda contesta todo está cumplido tenemos que estar viviendo como el que espera Cristo hoy no viene hoy pero mañana cuando levante madrugada oral te estoy esperando hoy hay algo que quitar dímelo hay algo que añadir dímelo ahí alerta a nuestro negocio él lo dijo ¡vela! ¡vela! ¡póla en todo tiempo si quieres escapar! ¡Alabamos a Dios! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡avanza! ¡despierta! ¡tú que duermes! ¡Levántate! ¡en la fe! busca Jesús de corazón que pronto será tarde y ahí ya todo concluido y terminamos alabes y sonrías en Dios león en el pueblo de Tubal había una hermana muy firme en el Señor que dio un cáncer parecía que se iba a morir fue una campaña nuestra y Dios la sano y quedó tan ligada al ministerio intercedía por nosotros una mujer de oración tremenda un día llegó bien bien impresionada yo la vi cuando llegó a la oficina la pasaron a donde yo estaba y la mujer estaba que no podía ni hablar una mujer profundamente espiritual me dijo mire hermano yo tuve una experiencia anoche que estoy temblando con la vida ¿qué le pasó hermanito? yo me acosté me dormí cuando de pronto entró aquel poder en la habitación y me sacaron a mí a velocidad increíble pero una ventana para afuera y cuando yo iba volando hacia arriba señor ¿qué es esto? grité asustada y oí la voz del Señor que me dijo mi sierva el rato en la iglesia y ella dice no era el rato pero era un tipo una figura de lo que pronto va a suceder y dice iba volando a una velocidad increíble hacia arriba y el Señor me dijo mira hacia abajo y cuando miró hacia abajo me dijo hermano ¿qué multitudes se quedaron abajo? caminaban para un lado para el otro desorientados desesperados aquello era una cosa horrible me dijo pero lo que más me impresionó era tantos que yo veía desde arriba y podía discernir que eran evangélicos y me impresionó más todavía cuando vi tantos que pude ver claramente que eran ministros del Evangelio abajo también y yo y yo me asusté y dice Señor ¿por qué se quedaron tanto? y el Señor le dijo mis siervas se quedaron por causa de los televisores que batazo alabro que el Señor le ama entienda eso y no lo no lo entienda ni lo recifre ni lo explica ni lo explica de una forma fanática sino de una forma racional yo no estoy diciendo que usted si tiene un televisor y lo usa para ver programas cristianos canales cristianos y programas cristianos y se edifica con ellos y no puede decir que usted está beneficiando por eso pero montones de evangélicos y aún montones de gente que tienen ministerio tienen televisores y lo mismo y lo mismo ven el programita cristiano que los edifica que después ven en una novela mundana o después ven lucha libre más perdido que el diablo sonríe o después ven boxeo o cualquier cuestión mundana y la isla dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y adulterio espiritual los adultos no entran ni en sueño yo tenía una campaña en una gran ciudad en Estados Unidos y a mitad de campaña me espanté si parezco el corazón me hubiera muerto de repente cuando el pastor principal de la campaña con una iglesia grande ayudándome como nadie llegó de temprano por la mañana y estaba orando con su esposa vengo aquí para que orara por mí por mi esposa le digo ven usted orará por mí también no, usted por nosotros y usted no va a orar por mí me dijo mire venimos a convertirnos yo me había metido un mensaje la noche anterior se le salió a botar los zapatos a la gente alabándose a Dios venimos a convertirnos yo dije como es eso desde este día me decían de broma hoy no de broma no y de jodillo porque lloraban a convertirnos pero hermano ¿qué le pasa? me dijo mire hermano yo veía televisión todas las noches hasta las 2 de la mañana sabía de memoria los promedios de bateo de los peloteros de la grande liga y le dije vamos a ver que usted está más perdido que el diablo ahora sí que vamos a orar hermanito y era el pastor de la iglesia más grande que me respaldaba allí y no era cualquiera yo se pensé costar hermano de uno de los movimientos que en Puerto Rico conocemos muy bien oramos mire pero con lágrimas y con gemido y con grito y cuando ellos se tranquilizaron me dijo mire hermano ya sacamos el televisor de casa y los nenes mismos me dijeron sácalo papá que nos perdemos los mismos niños de nosotros me dijeron ya yo siento paz a los pocos días vino y me abrazó y me dijo hermano ya Dios se me reveló el sueño de otras noches hacía años que ni un sueñito yo tenía que sueño va a tener si el diablo yo no le da sueño alabelo que Dios le ama él dijo ya tengo un mensaje el domingo por la mañana prediqué no tenía ni mensaje hermano yo dije no esto no es cuestión de la carne hermano es cuestión del espíritu agárrese de Dios ese tiempo que usted dedicaba hasta las dos de la mañana a la televisión meta las rodillas y dedica la oración ahora para que usted vea lo que Dios va a hacer con usted mira hermano si el pecador está en la televisión hasta las doce de la noche hasta las una de la noche y el pecador se levanta al amanecer a trabajar y yo veo a la gente pecadora en las calles ahí con su gorro de metal a las cinco de la mañana y yo digo ¿qué pasa? y los cristianos durmiendo y esta gente para trabajar tiene más ánimo que las partidas de vagos que hay hoy en día que se llaman cristianos hermano vamos nosotros esforzarnos esfuerce de ser valientes que el tiempo se acaba avanza hermano maduro avanza hermano acuéstate un poquito más tarde mete las rodillas y llora avanza domina esta carne que Pablo mismo decía domino la carne la sujeto no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado hay que buscar a Dios hay que limpiar nuestras vidas hay que limpiarse por dentro y por fuera tiempo tiempo final decisivo al amado sea Dios hay que consagrarnos conságrate a Dios si quieres irte con su de la trompeta y va a decir esto porque Dios me dijo que lo dijera esta tarde y tenemos que unirnos un reino dividido no subsiste eso es una sentencia de muerte en la Biblia yo le digo esto a los factores con todo el respeto y el amor que yo les tengo como hombres y mujeres de Dios si yo no me mostro que dijera esto que ustedes peleen con todo por conseguir una unidad total del pastorado en toda la región porque no es que yo lo diga es una orden del jefe es una orden de Jesús Él lo dijo Padre que sean uno como tú en mí y yo en ti para que puedan creer que tú me has enviado no es cuestión de la denominación sola hay que unirnos todos una denominación y la otra y la otra todos unidos ahí en un bloque militar espiritual poderoso para que se le caiga el rabo al diablo en todo el territorio y la gente perdida en la idolatría en la hechicería en la boda en el vandalismo se puedan salvar si se mueren millares las culpas de nosotros que andamos desunidos y esbandados uno para allá y otro para acá y a veces ni se saluda tampoco y algunos están enojados con otros esos enojados no se van ni en sueño en el rato alabe lo que él vive alabado sea Dios Cristo viene el fin se acerca aleluya pronto la puerta se cerrará y todo el que esté a medias se queda sea evangelista como yo o sea pastor o sea un líder de organización sea quien sea un maestro de la palabra sea quien sea un profeta el que esté a medias se queda el que esté enojado con los hermanos se queda el que esté en ficción y con los demás hermanos se queda el que no esté firme y consagrado buscando a Dios lleno del espíritu se queda el que esté harto de televisión y de lucha libre y boxeo se queda peleando aquí abajo con el mismo diablo que es el que lo tiene engañado esta es época decisiva hermanos santos espíritu con alma y cuerpo irreprehensibles volaremos en el momento que viene para el cielo prepárate para el encuentro con el señor Cristo viene ya todo se ha cumplido y la trompeta está a punto de sonar avanza que en breve la puerta se cerrará y entonces será tarde para aclamar esta es tu noche amigo acepta a Jesús y escapa sálvate y hermano conságrate que el señor te llama ven ¿alguien no tiene sed? venga a mí y beba dice el señor ven y bebe el agua de la vida de grande en el agua se acerrase se acerrase y se acerrase se acerrase se acerrase a la altura si acerrase el agua se acerrase